Los actos por los 148 años de la autonomía del Departamento San Blas de los Auses fueron encabezados por el Vicegobernador Sergio Casas. En la oportunidad se entregaron ayudas a instituciones, computadoras a escuelas y se anunciaron nuevas obras. Con el fin de elaborar un proyecto de mejoras edilicias y una refuncionalización de las instalaciones de Canal 9 y La Torre, el Ministro Néstor Bosetti y el Secretario de Prensa Luis Olorza visitaron radio y televisión riojana. El Ministerio de Gobierno y la Secretaría de la Gobernación firmaron un convenio de capacitación a los empleados del registro civil de toda la provincia para contribuir en la mejora de la prestación de los servicios a la comunidad. A través del Ministerio de Desarrollo Social se realizó un nuevo taller de alimentación en embarazadas y pautas de crianza en el barrio argentino destinados a los niños, embarazadas y madres en condiciones de vulnerabilidad social. Docentes y empleados de educación podrán acceder a la compra de automóviles cero kilómetro a través del sistema leasing del Banco Provincia de Buenos Aires. Tiene una tasa diferencial a 36 meses, cuotas fijas y en pesos, según lo anunció el Ministro Walter Flores.